En etapa de emergencia sanitaria, adopta comportamientos responsables por la salud de todos. En Uruguay se restringió la movilidad de la población, se limitó transitoriamente el derecho de reunión, se suspendieron espectáculos públicos, fiestas y eventos privados, se sucede en la apertura de aforo y suspensión de funciones en cines y teatros, se cerraron total o parcialmente las oficinas públicas, continúa la atención virtual, se alternan las clases presenciales y virtuales en primaria, secundaria y universidad, se suspendieron total o parcialmente las actividades de clubes, gimnasios y deporte amateur, se limitó el aforo y se determinó el cierre a la cero hora de bares y restaurantes.